Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo, El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el agua porque eran pescadores. Jesús les dijo, Síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y los siguieron, y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó, y ellos dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, los siguieron. Palabra del Señor ¡Qué maravilla encontrarnos al inicio de la predicación de Jesús! ¡Qué maravilla encontrarnos con que Jesús va eligiendo a los suyos! Y los elige, parece, de dos en dos. Y además los elige por hermanos. Pero cuando Jesús está haciendo todo esto, enseguida me viene a la mente aquel comentario que muchísimas veces a mí me lo hacen. ¿Quién fuera el Padre Salvador? Y cuando escucho esos comentarios, yo les digo, ¿saben qué? Ni siquiera intenten ser como el Padre Salvador, porque el Padre Salvador, ¡ah!, le cuesta muchísimo tener que ser como Dios quiere que sea. Pero, ¿quién fuera el Padre Salvador? Y cuando aplicamos esa misma frase al Evangelio de hoy, creo que nos viene muy bien decir, ¿quién fuera Galileo? ¿Y por qué digo esto? Porque eso de quién fuera fulano, quién fuera como él, como diciendo que les gustaría ser como X persona, y la verdad que es una frase que se repite por todos lados cuando uno encuentra a alguien a quien imitar y quisiera ser como él. Es el caso de este Evangelio. ¿Quién fuera Galileo? ¿Quién fuera Galileo? Es una frase que me nace del corazón decírtela, y te invito a que de verdad también desde tu corazón te nazca quien fuera Galileo, como para decir que nos gustaría haber estado en el tiempo de Jesús, y además ser Galileos, pero con minúscula. Para ahí estar con Jesús, el Galileo con mayúscula. El Evangelio de hoy nos dice que se retiró Jesús a la Galilea, después de que Juan fue arrestado, y se retiró a la Galilea, y la verdad que Jesús no tenía mal ojo, y además de que esa era la voluntad de su padre. Y digo no tenía mal ojo, porque resulta que la Galilea, el norte de Israel, pues era como el mejor lugar. Había el lago de Galilea, que nutre de agua a todo el país. Había además ahí, pues, las grandes, vamos a decir, mansiones, bueno, no tan así. Las casas de verano, que muchos ahí tenían. Por otro lado, por ahí era el camino para Roma, los grandes caminos que llevaban al mar. Y además, por ahí es que se hacían los negocios. Así es de que Jesús eligió la ruta por donde tanta gente pasaba para evangelizar. Y además la ruta que luego llevarían a todas partes es la noticia de lo que Jesús hacía, el mensaje de salvación. Y así se fue corriendo la voz, un Galileo, famoso Galileo, que curaba, sanaba, y traía la buena nueva. Por eso, ¿quién fuera Galileo con minúscula para estar ahí en tiempo de Jesús? Pero además Jesús dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Para consuelo de nosotros, Jesús sigue ofreciéndonos su salvación, para todos, para ti y para mí, para todos los tiempos, porque desde que Jesús vino, es una oportunidad cada día para salvarnos. Por eso, ¡ay, cuánto gusto me da leer el Evangelio! ¡Cuánta luz, cuánta fuerza, cuánto gozo se siente al estar leyendo el Evangelio y al estar sintiendo la presencia de Dios que quiere salvarte, que quiere salvarnos! Así que tú y yo, sin ser Galileos, podemos salvarnos. ¿Qué hace falta? Solo así, tan sencillo como te lo digo, solo dejarnos mirar por Dios, sentir su llamado a convertirnos y seguirle, creyendo en la novedad del Evangelio. El Evangelio, aunque fue vivido en tiempo de Jesús, fue ahí en esa época que Jesús predicó, y el Evangelio que leemos es tan vivo como ayer y tan fuerte como ayer y hace ahí Dios presencia en la vida de aquellos que lo leen, en la vida de aquellos que repasan las páginas del Evangelio y se dejan tocar por Dios. Por eso, cuando tú abres el Evangelio, ¿verdad? ¿Verdad que te da miedo a veces abrirlo? Cuando lo abres, encuentras ahí no solo la respuesta a lo que andabas buscando, sino además, te quedas inquieto también por seguir leyendo, porque como que se va desenredando la madeja de tu vida y ahí vas escuchando la voz de Dios y vas sintiendo la fuerza para vivir lo que cada día vas viviendo. Es hermoso leer el Evangelio. Te invito a que lo conviertas, como he dicho en días pasados, en el libro de cabecera. El reino de Dios está cerca, nos dice Jesús, y yo también digo algo más que Jesús nos dirá en otro momento. El reino de Dios está dentro. No solo está cerca, está dentro de nosotros y cómo, en la medida en que nos vamos convirtiendo a la vida que el Señor nos propone, es en tu corazón donde sientes la voz de Dios. Por eso, cuando voy por ahí, como me ha pasado ya muchas veces, en días pasados me tocó ir atravesando una zona donde estaban los restaurantes en un centro comercial y por ahí se oía cuchicear, lo alcancé a oír, ahí viene el padre y cuando luego me fijé de dónde venía la voz y entonces capté quién era el que había dicho aquellas palabras y como que me hice el que no oí, el que no vi y como por ahí iba pasando, así es de que me acerqué a la persona así con las manos entre mi boca y a decirle ahí calladamente como que sí como que no te habla tu conciencia cuando tú vas por ahí Dios te va hablando no hace falta que sea un sacerdote el que vaya por ahí para que Dios te hable Dios te habla ahí en tu propia conciencia y por tanto dentro de ti está el Señor y quiere darte y traerte el mensaje de la salvación por tanto el cambio que se puede realizar en ti el cambio que se puede realizar en mí es porque la novedad de vida que Dios nos trae en cada día nos hace felices y cuando tú vives feliz respondiéndole a Dios cada día que está dentro de tu corazón contagias al resto de los que a nuestro alrededor viven y hasta entonces ellos van a llegar a decir me gustaría ser como él ojalá ese es mi deseo ojalá haya muchos que sigan los pasos del Señor porque los contagiamos con el testimonio de nuestras vidas el Papa insiste en decirnos que el cristianismo está llamado a conquistar a todo mundo pero más por el testimonio que por el proselitismo o la agresividad misionera solo los que dan testimonio cambian el mundo esta es la onda de Dios ea sigámosla y cambiaremos nuestro mundo el que nos toca cambiar el de nuestro alrededor a veces nos quejamos de que que mal está el mundo y a veces resulta que el mundo que si podemos cambiar el de nuestro hogar el de nuestro esposo y su comportamiento el de nuestros hijos el de nuestros vecinos el de nuestros compañeros de trabajo no logramos cambiarlo porque somos nosotros los que no vamos cambiando y cuando tú cambias irradias irradias que la alegría de tu vida el testimonio de tu vida y todos enseguida dicen yo quisiera ser como él por eso yo quisiera ser Galileo pero Galileo no hace falta hacerlo quisiera ser como Jesús quiere que yo sea y así les invito a todos yo pediré para que así sea para que el Señor nos conceda la gracia y nosotros respondamos a esa gracia para ser lo que Jesús quiere de cada uno me gustaría ser mejor como Jesús quiere que yo sea pidámosle esa gracia a Dios a través de nuestra madrecita del cielo amén 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 Gracias por ver el video.